un saludo muy especial para todos que visualizan este vídeo ahora en este momento espero que todos los buenos cocineros o cocineras van a aprender conmigo todo lo que necesita para preparar una abertura de chayote no contamos conmigo 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 para preparar una abertura de chayote se necesita primeramente chayote 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 significa en francés milito o en criollo milito como estamos hablando de chayote es normal para comenzar o para empistar por chayote chayote significa en criollo milito se puede ligar el chayote con la berenjena no capap melange milito avek berenjena significa berenjena 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 yadema se ousa papaya verde papaya verde senpi papaya vet pou ki sa nou mete papaya nan legime milito e berenjena ehbien nou konwengye souvan le moun nan manjon legime milito me la berenjena kek minut apre ou miyyeann ketken ten apreudo li bayi moun nan kemoile en krehol monyeaux di sa zekre an abwe le cha sch EU تxase le bayi moun nan kemoile alon pou evite sa nou oblige ton ti papaya laden pou manje ton acidite yo se pousa bon chef de kuizini ou berenjena 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 k solo se poursa bon chef de kuisine yo, et 유튜� oro de papaya tan lege milito ektalk Se dice papaya verde. Papaya verde significa que en francés papaya fete. Berro. Berro significa crisson. Pero si mette crisson en la iglesia, ¿quién es el que mette? Se dice la preparación viana. Si mette crisson. Y en plus, nosotros usamos carne de res o carne de cerdo. ¿Cómo carne? Se puede poner carne de res, carne de cerdo y pojo. ¿Vale? Como viand, nosotros usamos la viand buef. Mélange con la viand conchón. Y si le falta, un poco de cuido. ¿Vale? Nosotros usamos la preparación de chayote. Se dice que se usa la chayote, la berengena, la papaya verde, el berro, la carne de res liga con la carne de cerdo y un poco de pollo. No hay problema. Seguimos. Cangrelo. Si, Cangrelo del mar. ¿Oye? Nos dice crábe sirique. Crábe en general. ¿Cuál? Nos conocimos crábe en general. ¿Cuál? Nos dice crábe sirique. Un crábe que se usa para el mundo. ¿Cuál? Cangrelo. ¿Cuál? Nos metemos crábe en general. ¿Cuál? Nos dice crábe en general. ¿Cuál? Nos dice crábe en general. ¿Cuál? ¿Cuál? Nos dice crábe en general. ¿Cuál? Nos dice crábe en general. ¿Cuál? ¿Cuál? Tomate. Sí. Se pone una poca de sanahoria, un poco de tomate y pimienta dulce. Nos dice en preparación de legumes. Nos metemos un poco de carote, un poco de tomate y un poco de poivón. Todo esto se hace, ¿no? Nos dice crábe en general. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sobre qué estábamos hablando? Seguramente estábamos hablando sobre la preparación de abertola de chayote. Les dije, para preparar una buena abertura de chayote, se necesita primeramente la chayote. Segundamente, la derinjena. Terceramente, la papaya verde. Cuartamente, derro. Quintamente, carne de herres o carne de cerdo. Sextamente, cangreno, zanahoria, tomate y pimienta dulce. Es todo lo que necesitamos para preparar una buena abertura de chayote. Espero que todo entre ustedes aprendan mucho en este video. Nos vemos.